Hola familia linda, bienvenidas a un nuevo video, mi nombre es Lisbeth y en esta ocasión yo voy a grabar un vlog el día de hoy porque hoy nos despertamos muy temprano para alistarnos e ir a la iglesia, ya tiene desde que nació Bella más del año que no nos ponemos a la iglesia una porque acaba de dar a luz a Bella y pues era un poquito complicado y la segunda porque después de eso ocurrió lo de la pandemia y empezaron a cerrar iglesias y empezaron a cerrar todo eso, entonces pues ya no fuimos pero ya las están abriendo aquí en donde nosotros vivimos y las están abriendo nada más para cierta gente, como para cierta cantidad de gente nada más ya no creo, creo que ya no se puede llenar toda la iglesia, nada más están dejando entrar a cierta gente pero están dando dos servicios, antes creo nada más daban uno, entonces ahora dan dos por si alguien quiere ir en la tarde y alguien quiere en la mañana y nosotros este, no firmamos pero ellos tienen su propia aplicación, es una iglesia muy grande, muy bonita y ahí es donde nos encantaba ir antes ellos tienen su propia aplicación donde tú entras y este, pones ahí que tú vas a ir te registras pues, te registras a que tú vas a ir ese día a cierta hora para que agarres tu cupo y eso fue lo que hizo mi esposo antier, nos registró y si agarramos cupo así que vamos a ir hoy a la iglesia a ver qué tal nos va, porque con dos niñas y bien traviesitas y nada más ahí en la iglesia pues a ver si no se, a ver si no se, se enfadan o se ponen así como gruñonas y antes ellos tenían un mini daycare, ellos tenían un área donde estaba un daycare pero estaba bajo remodelación la iglesia cuando nosotros íbamos entonces creo que ya la terminaron, de hecho aprovecharon lo de la pandemia para terminar toda la remodelación y tienen un playground afuera para los niños tienen columpios y todo eso la iglesia es muy bonita, es muy padre y yeah, ojalá y que hayan hecho la área del daycare así bonita para que cuiden a los niños porque antes así lo tenían antes tenían una área de daycare donde había alguien ahí y los cuidaba mientras los papás estaban en servicio bueno, de hecho a los niños también en el daycare también les dan como libros para colorear pero así como que de dios o les dan cositas relacionadas a la iglesia y todo eso y en la iglesia que vamos a ir es cristiana espérame, espérame, está caliente me da miedo quemarme, mi esposo me lo trajo pero le quedó bien caliente bueno, siempre le digo que así me gusta pero esta vez sí se pasó me voy a quemar las tripas pero, ¿qué le estaba diciendo? y esa me fue la onda mmmm, ¿se me fue la onda? ¿qué le estaba diciendo? ahhh, ¿qué le estaba diciendo? ¿qué le estaba diciendo? oh sí, la iglesia que vamos es cristiana y es en inglés la iglesia es en inglés, es una iglesia americana pero les voy a decir algo o sea, yo he ido a iglesias a diferentes iglesias hispanas y católicas y cristianas y la única que me sentía a gusto ya ven que ustedes sienten cuando uno entra hacia el servicio uno siente la comodidad como que hasta oh, no sé, a mí me daban hasta ganas de llorar con los testimonios no testimonios, con los cantos con lo que decía el pastor y todo eso entonces, yo me sentí muy muy cómoda con esa iglesia y fuimos a una de inglés porque es la única que me llamó más la atención a mí no porque es en inglés, no para nada sino por el servicio que me gustó muchísimo y también porque pues mi esposo habla inglés él entiende puro inglés sabe poquito español, pero no todavía mucho y yo sí sé más o menos no les voy a decir que soy una experta en lo del inglés pero sí, más o menos entiendo todo y es mejor para nosotros es mucho mejor ir a la inglés porque los dos le entendemos que ir a una de español que ir a una de español porque yo no más soy la única que lo voy a entender así que pues nos decidimos a ir a esa iglesia porque me encantó a mí me encantó muchísimo en serio que antes que iba hasta me daban ganas de llorar no les digo que hasta se me enchinaba la piel y todo porque o sea, uno siente uno cuando va a la iglesia siente cuál iglesia es la correcta no sé si a ustedes les pasa lo mismo pero ya bueno, ya me voy a alistar porque si no se me va a hacer más tarde ahorita son las 8 la iglesia empieza a las 10 creo y tengo que alistar a las niñas también creo que todavía siguen dormidas no las escucho y ya tengo como una hora para mí para alistarme y ya se me está haciendo tarde y nada más estoy aquí platicando y nos vamos a ir tarde a la iglesia y no, bueno no está bien llegar al primer día de iglesia tarde no así que nos vamos ahorita ¿ok? ya nos vamos esto es lo que me voy a poner el día de hoy para la iglesia ya lo dejé así acomodado para que se nos hiciera más fácil ayer acomodar la ropa de mis hijas y la mía me voy a poner esta camisa que está muy bonita me encantó y es súper cómoda y esta ya de mita que acabo de comprar y esta bolsa y un pantalón oscuro el nuevo que les mostré que que acabo de comprar estos zapatos no creo ponérmelos honestamente no creo que me los voy a poner o quién sabe es que está haciendo mucho frío no está haciendo mucho frío pero sí se siente fríjecito afuera porque pues está bien temprano y como para ponerme esos ahorita como que no va mucho entonces voy a ver qué otros zapatos me voy a poner porque quiero ir cómoda también miren nada más me acabo de alistar ya por fin estoy lista ahora voy a alistar a las niñas ellas ya se despertaron ahorita son las 10 no son las espérame son las 9.16 y mi esposa me acaba de decir que la misa es a las 10 y media no a las 10 tenemos otra media hora pero ya ya se acaban de despertar y ya estoy lista hoy me iba a hacer unas cuantas ondas pero es un poco más tardado entonces así que nada más me planché el pelo hacia la carrera y ahorita voy a ir a cambiar a las niñas las vamos a dar de comer y vamos a alistar todo para irnos pero me encantó mucho como me miro estas diademitas me gustan como no sé me gustan me miro un poquito I don't know me miro bien bueno yo siento que me miro bien me gustan están como que bueno se las he visto mucho a otras muchachas y me gusta como se les miran y a mi me gusta también como se me miran así que pues me compré unas cuantas para ponérmelas pero ya muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del video todavía todavía sigue el video todavía sigue no voy a terminar aquí obviamente pero muchas gracias por apretarle al video quería decirles eso y también quería decirles que estamos muy felices de que estén aquí con nosotros aquí está esta niña chiquita en la carriola del bebé le ha dado por subirse en esa carriola piensa que es una bebé todavía no sé ese es el outfit que se va a poner el día de hoy le puse mallitas no me gusta mucho como se mira con mallas siento que es too much pero afuera todavía está un poco fresco ahorita en la mañana entonces se las puse y ya ese es su outfit ese se lo regalaron en su cumpleaños y hasta ahorita lo está estrenando miren el besito que le íbamos a poner a Bella pero ya no le queda era de era de Olivia pero miren no le queda para nada come here no le queda era de Olivia no sé si se acuerdan que se lo puse una vez en uno de los videos y se lo iba a poner a Bella pero uy be careful cuidado princess vamos a comer antes de irnos porque si no nos va a dar hambre y y pues no queremos andar ahí en la iglesia con hambre y ustedes saben yo cuando tengo hambre me pongo de mal humor y ahí andan los amores comiendo también hemos llegado a la iglesia yo me vine bien maquillada bien pinta de los labios y se me olvidaba que tenía que ponerme mascarilla y ahorita me tuve que limpiar el labial porque si no me iba a manchar toda pero ya llegamos no estamos tan tarde pero hay bastantes carros miren es una iglesia grandísima 1 open today oh hasta tiene una cafetería oh está hermoso adentro si miren ahí tienen un daycare para los niños de 19 a 2 y 3 años de edad pero vamos a ver dónde está ya encontramos es que la renovaron toda y está muy diferente muy cambiada muy bonita la iglesia parece un museo ya empezaron la ceremonia se ha terminado miren y ahí están esos joyitos pero ya no vamos a entrar y no grabé ahí adentro porque me dio sepa qué grabar ahí adentro si me entienden había mucha gente y obviamente es como un poquito me dio sepa qué grabar ahí enfrente de toda la gente pero fue muy bonito cantaron y este quizás para la próxima les grabe a lo mejor para la próxima les grabe cómo fue la ceremonia trinco 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 que no los visitamos la última vez que los vimos fue cuando ellos fueron a la casa y me miró bien aceitosa no sé creo que voy a comer chines para hoy ¿te vas a comer chines para hoy? es mi chiquita mi esposa está a dieta pero una vez a la semana lo escoge para comer lo que él quiera y yo también ya voy a empezar con la dieta quieto pero sí vamos a ir a la casa de mis suegros a visitarlos y hoy sí les voy a grabar para que vean ahí más o menos la convivencia porque siempre nos preguntan que si sí vamos a visitarlos o por qué no los visitamos si los visitamos nada más que ya tienen como tres semanas que no vamos más o menos por ahí y pero pues vamos a estar yendo y hoy les vamos a grabar y las niñas están ahí atrás espero que no estén tan inquietas porque ya ustedes saben que están acostumbradas a dormir a cierta hora y cuando no duermen pues se vuelven así todas gruñosas y estoy grabando con mi teléfono así que si la calidad del teléfono no se mira muy bien pues discúlpenme la batería se me murió y no me di cuenta que no tenía batería y hasta que salimos de la iglesia pero voy a grabar con mi teléfono el resto del video no sé si por eso me miras así toda medio shiny toda brillosa I look so shiny en la vida no sé sí estamos perdidos así que espero que nos lleguemos ¿estamos perdidos? no 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 sé que estamos perdidos que ojalá que sí lleguemos oh no oh no vela vela le hace oh esta es la vida real de cuando uno sale con niños es la vida real no 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 Acá donde mis suegros viven es como un ranchito, no es rancho, pero hay haciendas, animales, caballos, está muy muy bonito, me trae muchísima paz cuando venimos para acá, ir en el camino No hay caballos, no creo que alcancen a ver, no tengo una vez, puedo verlo Bueno, puedes verlo, pero es muy difícil Sí, hay como haciendas, miren qué bonita casa ahí arriba, mucho espacio, le digo a mi esposo que hay que comprarnos aquí un terreno y hacemos nuestra casa, está muy bonito Sí, siempre que venimos es como bien relajante manejar, porque el camino es largo y muy bonito, ahí hay una granja creo Vela ya viene incómoda, pero es bien hermosa Mucho espacio, hay terrenos gigantes por acá, grandísimo, las casas están muy separadas, muy, cómo les diré, muy relajantes, muy relajantes Acá hay cosechas de maíz también Creo que esto es otra planta Sí, tal vez ¿Qué pasó, Vela? Mira esta casa, eso va a ser muy bonito Miren todo el terreno que tiene esta casa Tiene un montón de terreno, de yarda Sí Es muy bonito ¿Qué pasó, Vela? Aquí hay una granja De este lado, a veces tienen los animales afuera pero creo que no los tienen Quizás porque es frío Oh, están vendiendo todo esto Aquí hay otra granja, pero también otra Creo que no tienen los animales afuera Quizás porque es frío Sí Pero aquí las casas tienen mucho, mucho terreno Dice free poop ¿Free poop? ¿Para qué? ¿Para plantas? Sí, manurera, muy divertido Sí Si compras aquí una casa, viene con muchísimo terreno Y así es como yo quiero una casa Con harto terreno para que las niñas corran, jueguen Así que a lo mejor en el futuro nos venimos a vivir por acá Es muy bonito, muy relajado Es como si fuera un ranchito porque hay muchas granjas Y toda la gente así se viste como que de botas, de sombrero Es muy padre ¿Qué tal, Bella? No, me no, Olivia ¿Cómo puedo hacer eso con mi hermano favorito? ¿Con mi hermano favorito? Hola ¡Ay, ay, ay, ay! Hola Oh, Dios Voy a hacer una ensalada para comer el día de hoy Voy a empezar con la dieta de keto Empezando desde este lunes mañana Pero Hoy Quise hacer una ensalada, no sé Y voy a utilizar Calabajas No, no calabajitas Oh, Dios mío Estas zanahorias No sé si tienen carbohidratos Estas zanahorias Oh, las carabajas tienen 8% 8 gramos de carbohidratos ¿Qué es? ¿Carabajas? Sí Sí, está bien No sé mucho, solo voy a agregar un poco Así que no está tan mal Y voy a utilizar cebolla Um So, yeah, then it has dietary fiber, too So, there would be 6 Yeah And that's if you ate 3 ounces Okay So, it's okay, right? That's fine Y... Okay, voy a utilizar cebolla De este... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ah, se me olvidó Rábano No Repollo morado, sorry Repollo morado Esta zanahoria Ah, jitomate Esos de estos de los... Chiquitos Pepino Un chile morrón También aguacate Una lechuga Y espinacas Eso es lo que le voy a echar a la ensalada Y mi esposo va a hacer el pollo ¡Ew no! Ugh, descasten Mientras yo pico lo de la ensalada Mi esposo va a asar el pollo Ya, hoy nos vamos a dividir el trabajo ¿Verdad, hun? I make the best chicken Ya, le queda muy bueno el pollo, eh A mí siempre se me pasa de cocinado Y a veces queda duro Pero... Sí Es lo que vamos a hacer Las niñas están durmiendo ahorita Ya están muy cansadas Ya es tarde Y pues las pusimos a dormir En cuanto llegamos de la casa De la calle En cuanto llegamos de la casa de mis suegros Pollo chichis ¿Huh? Chichi de pollo Chichis de pollo Chichis de pollo Chichis de pollo Yeah Porque chicken breast, right? Yeah Mhmm Chicken babies Who is the chicken? But I thought chickens doesn't even have boobs Are those our boobs? Where is the naples? Maybe we should get a chicken Maybe we should get a chicken And we can have one outside It's gonna fall I'm not a good idea for the girls Yeah Dice que debiamos de comprar un pollo Y dejarlo allá afuera con las niñas jugando Mhmm Yeah That would be nice Maybe one of the cats might eat it outside Yeah There's a lot of cats Hay muchos gatos por aquí Se lo pueden comer Mmmmm That's some yummy chicken Looks so good Yeah, I'm a professional What can I say? Yeah Si le quedan muy buenos a él El pollo le queda muy bien Bien Un color así, bien caramelito Bien jugoso So yummy Mhmm Now it's ready for the salad Yep And that salad is ready too Ahí quedó la sala, miren Oh, don't forget the aguacate Yeah, but the aguacate I'm gonna put it on the plate Because it's gonna get all Sweet Nice Yeah El aguacate Está aquí un poco maldretado Pero no importa El aguacate se lo va a poner ya en el plato Porque aquí no lo puedo Se va a revolver todo Y se va a bater todo muy feo Así que Yeah Ya está para comer Las niñas no se han despertado Al parecer si están bien cansados I didn't even wash my hands Eww I put my hand in my butt It's really dark over here Should've cut it by the window That's nice Look at you Profesional Yeah, boy It's gonna be really good Así es como quedaron las ensaladas Miren Se miran riquísimas Y yo sé que van a estar riquísimas Yo a la mía Al pollo le puse Buffalo y ranch sauce Porque sí me gusta más el pollo Y... Ahí está Mmm... Bol de ensalada Ahí está grandecito el bol, miren Ah Pero pues son puras frutas Son puras verduras, que diga Son verduras Y pues es saludable Según, ¿verdad? Y aguacatito Ahí está Y mi esposo nomás le puso ranch Así de dressing Y pues Ahí quedaron Si no, que se miran riquísimas Miren quién se acaba de despertar Estas hermosuras Y ahí anda Olivia Me encanta su vestidito Muy hermosa que se mira Con esos colores claritos Y Bella se me afigura a la... A la niña que sale en la película de... En la... Se llama Boo Ajá, la de Monsters Hint La que dice... Gatito Con esas colitas así Ah Ah, cutie Hey, cutie ¿Cómo dormiste? ¿Cómo dormiste? ¿Bien? ¿Bien? ¿Tienes hambre? Y ahora es turno de que estas hermosuras coman Hoy les hice una sopita, miren Espérenme Una sopa de fideo con verduras Le puse verduritas ahí a la sopa Y... Ya, ahora te van a comer el día de hoy Oh, Bella, tú estás hambre Sí Me y tu hija están tomando una napa en la cama Sí, yo lo vi Dice mi esposo que estaban tomando una siesta en el sillón, mis hijas y él Mientras yo hacía la comida De las niñas Espérenme, mamá Ay, mi hija Tengo que alimentar a tu Sisi, también Mmm Mami hace un buen sopa para ti Mira a ella, no quiere esperar Espérenme, mamá Espérenme, mamá Mmmmm ¡Mmm! 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 Espérenme, ahora le toca a Sisi A ver ¡Mmm! ¡Mmm! Mmmmm ¡Mmm! ¡Mmm! Y ya no quiero esperar ¡Mmm! 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 A ver Por favor,bio A ver ¡Mmm! 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 you're so beautiful i love you i love you i love you mommy i love you mommy here oops y ahora unas uvas de postre verdad chicas se las saborean tan rico i love you i love you i love you they eat so good like it makes me want to eat some pick me pick me pick me pick me purple open should we open the purple egg oh it's already open surprise it's a sea it's a sea wow good job olivia what color is the sea no se si la escucharon pero pero ella dijo that's a sea open open oh she wants to blue she loves blue yep open open surprise that's a p no a p oh yeah that's a p yo diciendo que suena f tu sabes mas que yo eh abralo bella open bella open surprise surprise libby what does sissy have mhm what's sissy's egg no she's seen super eggs CBD o 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 yeah good job you can Está tratando de decir, open, 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 surprise. Bella sabe muchísimas palabras. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! Buenas noches. Que descansen. Olivia ya tiene su pijama. y él está lista para dormir está leyendo su libro ¿qué pasó? solo falta Bella de ponerle su pijamita a Bella le encanta cepillarse los dientes great job I think that was Olivia's oh shush sorry oh you want the face oh wow she's like that's not mine this is mine huh take your tongue off they're babies it's alright brush brush good job thank you I love cepillarse los dientes a Bella you want to do it now? yeah brush your teeth not this one I'm gonna clean this one for Sissy good job Bella familia linda como pueden ver yo ya me puse mi pijama ya estoy un poco más cómoda y ahorita me voy a quitar mi maquillaje y me voy a quitar esto bueno ya de una vez me lo quito esta edema me encantó pero sí ya me voy a listar para para dormir bueno no dormir más que nada pues para relajarnos hoy fue un día como lo sentí larguísimo larguísimo no sé si fue porque cambió el horario no sé si fue porque nos despertamos bien temprano o porque hicimos muchas cosas en realidad no lo sé pero sentí que se fue el día muy muy lento y ahorita estoy muy lista para sentarme en el sillón y ver algo relajarme con mi esposito y eso es lo que vamos a estar haciendo pero muchísimas gracias por haber llegado hasta esta parte del video y espero verlos en el próximo video los quiero mucho bye bye chau chau Gracias por ver el video.